Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santiago Núñez y el guiño a estudiantes desde México. En plena recuperación, estudiantes se encuentran a horas de medirse con Boca para la fecha 12 de la Liga Profesional, y mientras los de Eduardo Domínguez buscan dejar atrás dos derrotas de manera consecutiva y en las que sumaron varias dudas en materia defensiva, un ex central del pinche se volvió viral. Santiago Núñez, hoy en México, reapareció en la vida albirroja. El actual defensor del Santos Laguna, que no estuvo en el empate de los suyos ante Tigres, por haber sido expulsado en la caída de la fecha previa a la Liga MX ante Xolos, aprovechó el tiempo para el apuntalamiento desde lo físico. En ese sentido, subió una historia en su Instagram oficial en la que se le ve realizando un tratamiento muscular para sus piernas. No obstante, lo que llamó la atención fue el detalle por detrás. En lo que parece ser el comedor de su vivienda particular, Núñez dejó ver que tiene colgada y enmarcada la camiseta del pinche, con la que se consagró campeón de la Copa Argentina 2023. Junto a la medalla obtenida el año pasado con Domínguez y sus ex compañeros en aquel 1 a 0 ante Defensa y Justicia, en Cancha de Lanus, la publicación no tardó en volverse viral para con un protagonista muy querido por el público albirrojo, no solo por tratarse de un producto de las divisiones inferiores tras su llegada de su Roque Pérez Natal, sino también por el buen rendimiento que mostró en materia defensiva, sector de la cancha en el que el León no atraviesa su mejor momento. Por otro lado, Ignacio Ambriz respira tras el empate contra Club León, seguirá en el banquillo. El equipo de Santos Laguna sigue alargando su racha sin ganar en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, Al igualar en condición de visitante ante los Esmeraldas de León en la actividad correspondiente a la jornada 5, pese a la urgencia de sumar una victoria en el presente semestre, el entrenador Ignacio Nacho Ambriz expresó en conferencia de prensa irse con un buen sabor de boca por el accionar de los guerreros ante la fiera. Un partido de ida y vuelta hace mucho tiempo que a Santos le cuesta mucho ganar aquí, y hoy sacamos un empate que creo que el grupo le caería muy bien, declaró. Además, el técnico mexicano afirmó que mantiene firme su proyecto en el banquillo de Santos Laguna, en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, a pesar del mal momento que vive la institución de la comarca lagunera. Estoy bien, ¿qué más quisiera que mi equipo boleara? Agradezco a la directiva, estamos trabajando, entiendo que Santos Laguna trabaja para los canteranos, es el trabajo día a día, comentó. Es lo bonito de un club, el escudo, el nombre, la afición sigue en nosotros, agradecido que cuando estuvo aquí las cosas me salieron bastante bien, y felicitarlos, que sean muchos años más, concluyó. Por último, en Santos Laguna ya tienen plan B a Ignacio Ambriz. Dentro de Santos Laguna ya tienen plan B, y todo parece indicar que la guillotina está cerca de Ignacio Ambriz. El técnico mexicano no le está pasando nada bien en el torneo de apertura 2024, y de su puesto ya está corriendo grave peligro, definitivamente se encuentra en la cuerda floja. Los resultados han sido muy malos hasta el momento, y la realidad es que la paciencia se está agotando. De acuerdo con información del periodista Miguel Arispe en el portal Medio Tiempo, indica que Nacho Ambriz es uno de los técnicos que están en la cuerda floja dentro de la Liga MX, pues la directiva del equipo guerrero ya está dudando de su capacidad para poder sacar a flote el proyecto que tiene en sus manos. La directiva del Santos depositó toda la confianza en un técnico que ellos consideraban capaz de levantarles a su equipo, indica la fuente respecto al sentir de los altos mandos de la comarca lagunera, sin embargo hasta el momento los resultados han sido sumamente adversos, más allá del plantel que ha armado el equipo. Desde la parte de la directiva de Santos tienen confianza en Ignacio Ambriz, pero indican que la paciencia se está acabando, sobre todo porque no coincidieron con que se vea mejora en el paso de los partidos, razón por la que ya estarían pensando en alguna posibilidad dentro del panorama para que llegue en su lugar. En tanto que desde el diario local El Siglo de Torreón ya apuntan como opción para el banquillo a Fernando Altano Ortiz, el argentino recientemente fue despedido de su cargo en los rayados de Monterrey, con lo que se convierte en una de las posibilidades que están manejando dentro de la baraja para sustituir a Nacho. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.